¡SONIC EL ERIZO! Me viene muy bien Pero bueno Cuidado aquí Eso, eso Luego hay que saltar acá Cuidado ¡Uy! Y de acá hay que saltar acá Ya Cojo esto ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasó ahí? Ya, ya, ya Ahí le pegué Por desgracia Vamos Cuidado ahí, cuidado ahí Bueno, ¿qué le pasa? Acá, vámonos ¡Mierda! ¡Ah! Dios, qué susto Vale, acá No temo ¡Ay, sí! Estaba escondido este desgraciado Vale Hay que correr velocidad Mucha velocidad Saltamos acá Y podemos seguir ¡Uy! ¿Qué pasó aquí? ¡No, corre, corre, corre! ¡Corre! Casi me he hecho uso de nuevo ¡Uy! Listo, vamos ¡Ahí lo maté! Cuidado aquí ¡Vale! ¡Ah! Hay que esperar a que baje El ascensor Natural ¡Ahí! Eso Mamá, hay que subir Aquí está el desgraciado Ya Podemos largarnos ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Ay! Por poco lo mato Ya, aquí Vamos Luego acá hay que... ¡Ah, no, no! ¡Uy! Cuidado Vale Cojamos esto O cojo esto Mejor ¡Ay! Me toca jugar con el jefe Que ya sé cómo jugar con él Espérate Me tengo que adelantar más Y es aquí cuando me toca Les presento al jefe Damas y caballeros Es un calvito Y es un parguela Y así que lo voy a reventar ¿Y qué hay que hacer? Muy fácil Me debo quedar acá Hay que esperar a que él venga para acá Porque si toco la pelota Obviamente me va a lastimar Literal Espere, espere Cuando la bola venga acá O sea, no la bola de arriba Y no la bola de abajo Vale Esperemos acá ¡Ay! Ahora sí me monto acá Ahora hay que esperar a que él venga Ven, ven No te tengo miedo Hola, estoy grabando a lejos Es un gameplay solamente Ya Uy Vení, vení Que no te tengo miedo De ahí lo voy a matar Esta técnica yo la descubrí A mí Mediante que yo jugaba este juego Y... Y aquí lo voy a matar Ay, no, no, no Ay, ¿sí ves? ¿sí ves? A veces me pasa eso Me pasa que doy vueltas por el piso Como si fuera una pelota Vale Es que sí, me dejé pegar por esa bola Y me quitó mucha vida Por eso que... Callado, callado Porque... Casi me revienta Acá Uy Ey, ¿cuánta vida tiene? Hace rato que llevo pegándole a este idiota No muere, no muere, ve No muere ¡Pum! Ya lo muere ¡Ah, mira! Se estalló todo ¿Qué está pasando a mi alrededor? Anda ¿Listo? Esto fue todo No, mentira Vamos a seguir grabando Vamos a seguir derecho por aquí Y ya Como si no hubiera pasado nada ¿Esto qué es? Jaja Ya destruí Una base Porque él había secuestrado los animales Los encerró Y yo los salvé Ya son libres Este juego es muy agradable 1.800 puntos Y 2.000 bonus de tiempo Bueno Vamos a ver Vamos a la siguiente zona Se llama Marvel Marvel ¡Uy! ¡Qué elegancia de nombre! Vale Yo estoy jugando fuera de cámaras Para conocer más bien el lugar Y por aquí es una parte muy tramposa Vea Vea Le salen enemigos por doquier Vale Y hay gusano ¿Sí viste ese gusano? Tiene cara de retrasado Vale ¡Maldito! ¡No! Yo sabía Yo sabía ¿Por qué hago ese acento? Parezco chileno ¡Ay! Si ve Por arremear el acento Vale Listo Vamos a seguir ¡Uy! Mira una rampa ¡Uh! Cuidado aquí ¡Curt! ¡No! ¿Serás idiota? Tal vez es veloz Pero a la vez que idiota Vale Aquí Que a la vez que están saliendo llamas del suelo Y Y el suelo es lava Vale Vale Aquí uno lo que tiene que hacer es esto Vea Apenas uno llegue para acá Hay que meterse por acá Y no dejarse Que esto lo estripe ¡Salta idiota! ¡No! Vale Hay que esperar Listo Ya 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 Vamos, vamos, vamos Eso necesito que sea rápido Vamos, vamos No, no, no Cuidado ¡Ah! ¡Maldita sea! Listo ¡Ah! Un murciélago Ah bueno Pero ¡Ah! Y que son dos Es que no me acordaba ¡Maldita sea! ¡Murciélago! ¡Muerte ya! ¡Sos imbécil! ¿Qué te pasa, güey? Ese murciélago Me está jodiendo mucho Espere Que lo voy a reventar Cuando se venga para acá Venga después ¡Ahí se queda ya! ¡Ay! ¡Qué cabrón! Ya ¡Cuidado aquí! ¿Qué sale ahí? ¿Qué sale ahí? No sé, no sé Vale Ah, pues lo que Ah, eso es un botón Es una placa de presión Lo que hay que hacer es que Al estar aquí Hay que correr esta cosa Este cubo Y ponerlo acá Se sube Por Pero no por mucho tiempo Hay que bajar rápido Ya Listo ¡Uy! ¡Menos mal! Vale Un checkpoint Acá hay un checkpoint Y tenemos esta computadora Eso parece una computadora Vale Cuando yo juego sin grabar Es más rápido Pero no importa Porque aunque Aunque sea lento O rápido Soy un crack De todos modos Y también tengo Todos de todos modos A ver Cuidado aquí Los bloques van cayendo Y yo voy saltando Bueno Sonic va saltando ¡Ay! Cuidado aquí ¿Qué está pasando? Ah ya Sí, sí, sí Vale Oye ya Ya tengo un checkpoint Así que si me pasa algo Vuelva a reaparecer Pero eso no significa Que Pues quiera morir Cuando yo quiera No, no Voy a hacer Intentar jugar Lo mejor posible Joder, joder ¿Qué está pasando? Ah el tiempo Del poder Se me acaba Hay que esperar A que esa Esa cosa Conchuzos Baje Para montarme encima Son trucos Que tiene el juego Obligatorios Vale Necesitamos que salga Los otros tres cubitos Rápido, rápido Ahí ¡Uh! Me encanta saltar Sí, y me encanta Que me pisen También Vale Obviamente Voy a hacer un corte A ver Yo continúo jugando Vean Como ven Ya llegué muy lejos Ya subí a esta parte Y tengo cero rings Tenía cuatro Pero los perdí ¿Tú qué? ¡Ah! Dios, 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 Dios Pero deja Podría ser así Cuidado aquí ¡Uy! Vamos Mi voz está muy diferente Con esta gripa que tuve Y ahora que tengo la tos ¿Ves? Además por enfermo No, no me daba ni ganas De grabar un video Pero vea que ahora sí Y además este juego Que lo tenía planeado jugar Ah, vamos al Al segundo acto De De Marvel Ahí sí Y después Después del segundo acto De Marvel Sigue el tercer acto ¡Ja, ja! ¡Qué buena esa! ¡Vamos, pues! Marvel Ahí puede que grabe Un tercer capítulo De este juego Si es que se alarga mucho Son pequeñas series Que yo Le pongo A los juegos Cuidado aquí Desgraciado Te reviento Te reviento Vale, 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 vale Esa voz tan rara Las que yo hago, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué acaso se me iba a olvidar Coger estos dos? Que eso es tan importante Me tengo que dar de cuenta Que son como anillos de oro Como se nota Que son importantes Vale Acá llega este desgraciado Y lo mato Después hay que tirar Este bloquecito Y me tiro yo también Acá Hágale eso No, no te vayas a caer Que es lava No es agua Vale Esperemos Ahora Este es mi barco El barco más cuadrado Que he visto Pero es un barco De todos modos ¡Cuidado aquí! Las llamas Que esquiva los obstáculos ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya! Soy el esquivador Soy el pro esquivando Uy, sí Casi me he hecho Es al trasero Vale Saltemos aquí Ya estoy que completó esto Pero por favor Estoy que lo completo Y nada pues A ver aquí 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 Ah, que no puedo saltar a través Bueno Pero qué pasa Bueno, entonces no voy a coger eso Y sigo derecho Eh Ah, no me di cuenta Vamos a esperar a que vuelva Es como un piso Que cuelga Y llega hacia Sonic De una manera Estilante Uy Aquí también Eso Esto está muy lujoso ¿No? Vale Y saltamos acá ¡Ay! ¡No! Perdón ¡No! Es que no Yo no Yo no sé qué me pasa Caigo dos veces En la misma trampa No A ver Ahí ahora lo voy a volver a hacer Yo no sé Es que Sonic se resbala A ver Se resbala un poquito Vea ¡Ya, salta! No es que me asusto Por eso grito Porque me asusto Vale No es que Sonic Me importa No quiero que le pase nada mal ¡Ay! Ya no tengo rings Ya no tengo anillos Rings significa anillos ¡Fuck me! ¡Ajá! Sí, viste Esa lava se alzó Ya no tengo anillos Sí, porque ring Significa anillos Bueno, ya Ya Valga la redundancia Vamos ¡Ay no! Acaba otro ¡Aaah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! Vale, vale, vale Una última y ya Es que no Ya no soporto eso Me asusta Me asusta Me va a dar un paro cardíaco ¿Qué más hago? ¡Ah! Sí, sí, sí Vea pues esto ¡Uy! Casi me caigo Bueno Salta pues ¡Uy! ¡Ay! Mira ¡Ay! El gusano ¡Pinche gusano! ¡No! Que te reviento ¡No! ¡Ay! ¡Carajo! ¡Una ardilla! ¿De dónde salió esa ardilla tan fea? ¡Uah! A ver Que pueda saltar a través Hay partes donde se salta a través Y otras que no Luego aquí Aquí El checkpoint La computadora Que muestra anillos Y me da muchos anillos a la vez Creo No sé ¡Salto! ¡Uf! ¡Qué pro que soy! No me lo puedo creer Casi me caigo ¡Uf! Dónde muestras Es una cámara lenta Cualquiera se asadará ¡Mierda! No, pero es que Deja pues de dar vueltas Como un parguela Vea Parguela ya es Estos son los ejemplos De cómo ser un parguela Sonic Es parguela Bueno Bajemos ya ¡Eh! ¡Ah! No, 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 no Esto es el colmo Pues ¡Uy! ¡What the fuck! ¿Qué es esto? Mira cómo daño los bloques Ve Esto pues Esto es muy igualito A Minecraft Destrozando bloques Con Sonic ¿Y tú qué me miras? ¡Ay! Cojamos rings Rings Necesito rings ¿Cuánto me da? ¡Ninguno! ¡Uy no! Si no aguanta ¡Bum! Maldito gusano Mira Se convirtió en un Animalito Y todo parguela ¡Ah! Me cayó la... Me bañaron en lava ¡No! Si viste Es que Sonic Es más chepero No, no, no Yo no conozco A otro más chepero Que este man ¡Uy! ¡Ah! No, no, no Ya, ya Ya, ya No fue chepero Ya Veas que estamos Que perdemos Aquí pues Yo me siento Que estoy en las últimas Mira Yo no sé Ni cómo hice eso Pasan las cosas Y yo no me doy cuenta Vale Baja pues Pasa Eso Vea maldito gusano Tienes cara de ir Ah No lo podía matar No, no ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay! 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 ¡Dios! ¡Esto! ¡Ah! No sé No sé ¿Para dónde ir? Vale, vale, vale ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Quítate! ¡No hice nada! ¡Pero que no hice nada! ¡Ah!